¿Qué tenemos todos como dirigencia política, como inteligencia política de unar esfuerzos, de mancomunar esfuerzos para encontrarle causas de cambio a Venezuela? Hay momentos de quiebre en la historia de los pueblos y hay momentos que requieren mayor grandeza, mayor anchura de alma, mayor magnanimidad y este es uno de esos momentos. Se requiere magnanimidad por parte de todos los sectores políticos, también de los minoritarios como el madurismo. Y hay un ejemplo que conversaba con uno de ustedes, con uno de los diputados del madurismo, un ejemplo de la Roma republicana. Es bien conocido por todos como Cicerón tuvo que enfrentar a un personaje llamado Catilina, que quería destruir Roma y que quería someter al pueblo a sus desatinos y desvaríos. Y una de las cosas que le decía Cicerón era lo siguiente, le decía, ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de la paciencia del pueblo de Roma? ¿Hasta cuándo, Catilina, quieres llevar a la destrucción a Roma con tus locuras? Y hoy, señores diputados del madurismo, hay mucho Catilina Criollo y nosotros en nombre del pueblo de Venezuela le podemos decir a Nicolás Maduro, presidente de la República, que hasta cuándo va a probar y va a tentar la paciencia del pueblo de Venezuela, que hasta cuándo Nicolás Maduro como presidente va a pretender destruir a este país y seguirlo postrando en la miseria, en el hambre, en la escasez de alimentos, en los homicidios, en la violencia. Por eso, hay que hacer un llamado a la reflexión, queridos colegas parlamentarios. Una reflexión porque todos somos responsables del cambio democrático y todos somos responsables de la paz. Esta ley, y quiero que se escuche con mucha atención, esta ley la estamos proponiendo para que pueda triunfar la política, para que pueda triunfar la razón, para que pueda triunfar la paz. Porque cada vez que ustedes se niegan a estas iniciativas, cada vez que ustedes torpedean a esta Asamblea Nacional, cada vez que ustedes pretenden maniatar el cambio, ustedes crean y hacen de Venezuela una olla de presión y son responsables de eso. Y si a ustedes no les importa hacer estallar el país, a nosotros sí nos importa que el país no estalle. Y por eso planteamos la ley de referéndum, para que este año pueda venir el desenlace pacífico y constitucional y no haya un estallido social que nadie quiere y no haya un garabato militar que nadie quiere y nadie desea. Tenemos que reflexionar sobre eso y ténganlo muy en cuenta. En este momento, y sé que a ustedes también les duele, duele ver cómo Nicolás Maduro, en vez de rectificar, prefiere ver al pueblo de Venezuela pasando hambre. Prefiere seguir sometiendo al pueblo al hambre y a la miseria, antes que rectificar y antes que permitir que se abran los cauces del cambio político, tal como lo plantea esta propia ley. Por eso esta ley de referéndum, tal como se lee en la exposición de motivos, esta ley de referéndum es una ley en mora. Por eso nadie tiene que escandalizarse y nadie tiene que torpedear que estemos teniendo esta iniciativa parlamentaria. Es una ley que manda la Constitución y que es oportuna, escúchese bien, no sólo para cambiar a Maduro, sino para cambiar de gobierno y para cambiar el modelo. Eso es lo que quiere Venezuela y eso es lo que vamos a lograr desde esta Asamblea Nacional y con el cambio. Ahora, esta ley, que es una ley en mora, es una ley que desarrolla principios de ejercicio de la soberanía y de la soberanía y principios de algo de lo cual ustedes se ufanan en respetar y en valorar. Desarrolla principios de la democracia participativa y protagónica. Lo que pretende la ley de referéndum es volver a colocar en el sitial de máximo juez, de supremo juez en la dinámica política, al pueblo de Venezuela como sujeto eminente de la soberanía. No le tengan miedo al pueblo, diputados del PSUV, que no le tengan miedo al pueblo en el oficialismo. Perdieron la calle, perdieron las elecciones del 6 de diciembre y por eso les da urticaria colocar las decisiones en la inteligencia y en el legítimo deseo de cambio de nuestra gente. Esta ley también desarrolla derechos constitucionales y políticos. Por eso le dimos el carácter orgánico que ustedes quisieron, enturbiar un carácter orgánico que da un resello de importancia en la ley, tal como se establece en la exposición de motivos. Y también es una ley holística, es una ley que plantea todos los procesos de referéndum establecidos en los artículos 71 y siguientes de la Constitución. El referéndum revocatorio, por supuesto, como causa idóneo para solventar un problema de gobernabilidad. El referéndum para aprobar una enmienda constitucional o una reforma constitucional. El referéndum para aprobar leyes por iniciativa popular, el referéndum para abrogar leyes o decretos leyes, es algo holístico que tiene que ver con la avanzada del derecho constitucional en el mundo y tiene que ver, estoy convencido y quiero repetirlo, con el desenlace constitucional que vamos a tener en Venezuela. Pero quiero referirme especialmente al referéndum revocatorio y quisiera dirigir estas palabras de una manera muy concreta a los colegas parlamentarios del PSUF. El referéndum revocatorio, que ciertamente es una innovación de la Constitución del 91, el referéndum revocatorio es un mecanismo del 99, perdón, con su disculpa, diputado Marín. Es un mecanismo de democracia participativa para que el pueblo de Venezuela sea el juez y controle la legitimidad de ejercicio del poder del presidente de la República o de cualquier magistratura ejecutiva, incluso parlamentaria, y para que controle la confianza sobre esos órganos. Nada tan de avanzada como que el pueblo de Venezuela pueda utilizar el referéndum revocatorio debidamente reglado por esta ley para hacer justiciable la legitimidad de ejercicio de Nicolás Maduro y para retirarle su confianza a Nicolás Maduro, que estoy seguro que es lo que va a pasar y lo que está en el sentir profundo de nuestra gente. De manera, voy terminando, señor presidente, que no hay que tenerle miedo a la iniciativa popular, al ejercicio de la soberanía y esta ley nos coloca en la vanguardia de los derechos políticos y además es un instrumento que el pueblo de Venezuela asume para quitar de en medio hoy a ese obstáculo que es Nicolás Maduro para que se pueda entonces derrotar el hambre, para que vuelva a haber medicamentos, para que vivamos sin miedo y para que vivamos en paz. Termino con unas palabras para el pueblo de Venezuela y su fuerza, su capacidad de lograr el cambio. El 6 de diciembre probablemente nadie pensaba aquí vamos a ganar como ganamos, pero nuestro pueblo es más sabio. Y en ese sentido, nosotros confiamos en la capacidad de organizarse de nuestro pueblo. A pesar de todos los obstáculos que ustedes puedan poner, nuestro pueblo se va a organizar a través de esta ley de referéndum y va a lograr el cambio pacífico y constitucional. Y allí no valdrá ningún miedo, porque ustedes quieren sembrar ya el fantasma del miedo de la lista Tascón. Y en este pueblo que pasa hambre, en este pueblo que quiere cambiar y quiere vivir en paz, no hay miedo. Se va a cometer cualquier proceso de referéndum. Vamos a ganar y va a vencer la esperanza y el amor al futuro y a esta tierra que late en cada venezolano decente. Que Dios bendiga a Venezuela y vamos adelante con esta ley de referéndum que va a ser acogida en el seno de nuestra gente. Muchísimas gracias, señor presidente.